Sí, gracias a Dios se hizo un buen trabajo el partido pasado Y bueno, ya estamos metidos en lo de mañana Queremos ir a sumar, queremos seguir estando en los puestos de arriba Y para eso tenemos que también sacar puntos de afuera Sí, gracias a Dios venía trabajando muy bien Hice un gran esfuerzo, pensé que de pronto me iba a costar un poquito más Pero gracias a Dios sacamos el partido adelante Sí, sabemos la importancia que tiene el Cali en su casa Pienso que a medida que vaya manejando el cero y sea muy fuerte atrás Al transcurrir de los minutos irá dando la posibilidad de aportarle a los compañeros en la parte de arriba Y si no se da, lo importante es sacar el cero Y de ahí esperar que los compañeros puedan lograr un gol o para poder traernos los tres puntos Sí, claro, sabemos que la mitad del grupo es nuevo Estamos tratando de conocernos, de hacer sociedades Y a medida que van pasando los partidos, las sesiones de entrenamiento Se irá reflejando el trabajo del profe, el trabajo que cada compañero viene a aportar Y esperamos al transcurrir de la fecha ir mejorando en todos los aspectos